Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 6 de febrero de 2022. Tema Espíritu. Texto de oro, Gálatas. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Lectura alternada Salmos y Salmos Pueblos todos, batid las manos. Aclamad a Dios con voz de júbilo. Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob al cual amó. Cantad a Dios, cantad a nuestro Rey, cantad. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Envías tu Espíritu, son creados, y renuevas la faz de la tierra. Lección sermón, leeré de la Biblia, Juan. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Vino, pues, a una ciudad de Samaria, llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, Dame de beber. La mujer samaritana le dijo, ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, Ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, No tengo marido. Jesús le dijo, Jesús le dijo, Bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos, Al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y me tiere mi dedo en el lugar de los clavos y me tiere mi mano en su costado, no creeré. Ocho días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Gálatas, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu no estáis bajo la ley. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Romanos, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud con la clave de las escrituras por Mary Baker Eddy. Las tres grandes verdades del Espíritu, la omnipotencia, la omnipresencia y la omnisciencia, el Espíritu poseyendo todo el poder, llenando todo el espacio, constituyendo toda la ciencia, contradicen por siempre la creencia de que la materia pueda ser real. Esas verdades eternas revelan la existencia primordial como la realidad radiante de la creación de Dios en la cual todo lo que Él ha hecho es declarado bueno por su sabiduría. Tenemos que destruir la creencia falsa de que la vida y la inteligencia están en la materia y afirmarnos en lo que es puro y perfecto. Pablo dijo andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Tarde o temprano aprenderemos que las cadenas de la capacidad finita del hombre las forja la ilusión de que Él vive en el cuerpo en lugar de en el alma en la materia en lugar de en el espíritu. La materia no expresa al espíritu. Dios es el espíritu infinito y omnipresente. Si el espíritu es todo y está en todas partes, ¿qué es y dónde está la materia? Recordad que la verdad es mayor que el error y no podemos ponerlo mayor dentro de lo menor. El alma es el espíritu y el espíritu es mayor que el cuerpo. Si el espíritu llegara a estar una vez dentro del cuerpo, el espíritu sería finito y por lo tanto no podría ser espíritu. Nadie puede afirmar realmente que Dios sea un ser corpóreo. La Biblia la representa como diciendo No podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. No materialmente, sino espiritualmente, le conocemos como mente divina, como vida, verdad y amor. Obedeceremos y adoraremos en la proporción en que comprendamos la naturaleza de Dios y le amemos con comprensión, no altercando más acerca de su corporeidad, sino regocijándonos en la afluencia de nuestro Dios. La religión será entonces del corazón y no de la cabeza. La humanidad ya no será tiránica y proscriptora por falta de amor, colando mosquitos y tragando camellos. Adoramos espiritualmente sólo cuando dejamos de adorar materialmente. La devoción espiritual es el alma del cristianismo. La adoración por medio de la materia es paganismo. Los rituales judaicos y otros no son sino símbolos y sombras de la adoración verdadera. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. La individualidad del hombre no es menos tangible porque es espiritual y porque su vida no está a merced de la materia. La comprensión de su individualidad espiritual hace al hombre más real, más formidable en la verdad y lo capacita para vencer al pecado, a la enfermedad y a la muerte. Después de su resurrección de la tumba, nuestro Señor y Maestro se presentó a sus discípulos como el mismo Jesús a quien habían amado antes de la tragedia del Calvario. Al materialista Tomás que buscaba el Salvador ideal en la materia en vez de en el espíritu y que esperaba del testimonio de los sentidos materiales y del cuerpo más bien que del alma una señal de la inmortalidad, le proporcionó Jesús la prueba de que la crucifixión no había cambiado nada en él. Para ese discípulo lerdo y escéptico, Jesús seguía siendo una realidad carnal, en tanto que el Maestro permaneciera como habitante de la tierra. Nada sino una exhibición de materia podía ser real la existencia para Tomás. No le costaba trabajo creer en la materia, pero concebí la sustancialidad del espíritu, saber que nada puede borrar a la mente y a la inmortalidad en las cuales reina el espíritu le era más difícil. Los sentidos corporales definen las enfermedades como realidades, pero las escrituras declaran que Dios lo hizo todo, aún cuando los sentidos corporales estén diciendo que la materia causa la enfermedad y que la mente divina no puede o no quiere sanarla. Los sentidos materiales originan y sostienen todo lo que es material, falso, egoísta o vil. Quisieran poner el alma en la tierra, la vida en el limbo y condenar todas las cosas a perecimiento. Debemos acallar esa mentira de los sentidos materiales con la verdad del sentido espiritual. Debemos acabar con el error que trajo la creencia de pecado y muerte y que quisiera destruir el claro concepto de la unipotencia. ¿Es más pecaminoso el enfermo que todos los demás? No, pero mientras sea discordante no es la imagen de Dios. Los enfermos, cansados de sus creencias materiales, de las cuales proviene tanto sufrimiento, se espiritualizan progresivamente. A medida que el error, o sea, la creencia de que la vida está en la materia, se somete a la realidad de la vida espiritual. El sentido material levanta su voz con la arrogancia de realidad y dice, soy enteramente fraudulento y nadie lo sabe. Puedo engañar, mentir, cometer adulterio, robar, asesinar y con lisonjera villanía evito que se me descubra. El espíritu, dando testimonio opuesto, dice, yo soy el espíritu, el hombre, cuyos sentidos son espirituales es mi semejanza. Él refleja la comprensión infinita porque yo soy la infinitud, la hermosura de la santidad, la perfección del ser, la gloria imperecedera, todas son mías porque yo soy Dios. Yo doy inmortalidad al hombre porque yo soy verdad, incluyo e imparto toda felicidad porque yo soy amor, doy vida sin comienzo ni fin porque yo soy vida, soy supremo y lo doy todo porque yo soy mente, soy la sustancia de todo porque yo soy el que soy. A fin de razonar correctamente, debiera ver un solo hecho ante el pensamiento, a saber, la existencia espiritual. En realidad, no hay otra existencia, ya que la vida no puede estar unida a su desemejanza la mortalidad. las verdades de la ciencia divina debieran admitirse aun cuando la evidencia respecto a esas verdades no estuviera apoyada por el mal, la materia o los sentidos materiales, porque la evidencia de que Dios y el hombre coexisten está plenamente sostenida por el sentido espiritual. El hombre es y eternamente ha sido el reflejo de Dios. Dios es infinito, por lo tanto siempre presente y no hay otro poder ni otra presencia. Por consiguiente, la espiritualidad del universo es la única realidad de la creación. Los deberes diarios por Mary Baker Eddy Oración diaria Será deber de cada miembro de la iglesia orar diariamente. Venga a tu reino, haz que el reino de la verdad, la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado. Y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne. Una regla para móviles y actos. Ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre. En la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado, al expresar verdadera confraternidad, caridad y perdón. Los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal, de profetizar, juzgar, condenar, aconsejar, influir o ser influidos erróneamente. Alerta al deber. Será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios, para con su guía y para con la humanidad. Por sus obras será juzgado y justificado o condenado. Prestar atención para los científicos cristianos Ver Ciencia y Salud Página 442 Renglón 30 y prestarle atención diaria a ello. Científicos cristianos, sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despiertos.